Y hoy comparto conmigo este deporado para dar una conferencia de prensa sobre lo que es la Feria de lo Espacial México 2019. La Feria de lo Espacial es un organismo que es congachado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La Feria de lo Espacial organiza una tercera edición en esta ocasión, de lo que es la FAMES 2019, que en su tercera edición está por convertirse en la principal Feria Aeronáutica de América Latina. Vamos a tener cerca de 630 expositores, con lo cual se va a convertir, así como lo mencioné, en la primera Feria Aeroespacial de América Latina. La Feria Aeroespacial está representada cerca de 40 naciones aquí en este recinto, que van a exponer diferentes aeronaves, drones, equipo de seguridad, de defensa, nueva tecnología de turbinas y de diferentes empresas que están aquí establecidas en México. México, como mucha gente lo sabe, se ha posicionado en el sector aeronáutico, que es el doceavo país en la producción del sector aeronáutico. México, somos el sexto proveedor de Estados Unidos y el año pasado se tuvieron ventas por más de 8.5 millones de dólares. Pero también este evento que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional es por la enorme capacidad que tiene en la materialización de grandes eventos, como ustedes lo han visto, en la Gran Fuerza de México, los espectáculos aéreos y esta tercera edición de la Feria Aeroespacial. Pero también es en base a la confianza que tiene el pueblo de México en las Fuerzas Armadas, en las instituciones y aprovechando la infraestructura que tiene la base aérea. Así tenemos un kilómetro de plataforma donde van a poder ver las diferentes exposiciones de aeronaves, drones y diferentes artículos que están relacionados con la seguridad aérea, con la Feria Aeroespacial y la producción industrial que hay en México. También les comento que dentro de los atractivos que tiene la Feria Aeroespacial, tenemos un foro de educación aeroespacial coordinado con el Consejo Mexicano de la Educación Aeroespacial, con la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica y con otras dependencias de la Academia y que vamos a tener poco más de 40 universidades representadas, que no había universidades de Arizona, de Canadá, de Francia, de China y algunas representadas de Rusia. Todo esto hace una sinergia para el factor humano y definitivamente en la Academia tiene una sinergia para alianzas estratégicas en las diferentes universidades que hay en el mundo. También tenemos un ciclo de conferencias técnicas en donde participa la Dirección General de Aeronáutica Civil, a los cuales son los auxiliares, a el CEDEAM, Servicio de la Aeronáutica en el Espacio Aeroespacial Mexicano, el Colegio de Pilotos y todo esto es para impulsar también a esos jóvenes pilotos, a los controladores de vuelo, meteorólogos, etc. Pero algo que sí es importante y que tomen nota ustedes es que durante la Feria Aeroespacial va a haber la firma de un tratado entre México y Canadá para mantenimiento de aeronaves. Esto va a ser sumamente importante. Tenemos más de 12 años trabajando en ese tratado de mantenimiento de aeronaves de aerolíneas canadienses en México y en esta Feria Aeroespacial va a ser firmado, impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Aeroespacial aquí presente, con empresas como Safran y Mexicana que me reúnen. Este tratado que vamos a firmar con Canadá va a ser de suma importancia para México, va a traer miles de empleos al país y va a traer millones de inversiones extranjeras. El tratado que se firma con Canadá reafirma la avianza que tiene México con Canadá. Un aliado estratégico aquí, Bombardier, en México, Canadá es el dictado de honor, tiene un pabellón muy importante y cerca de 70 empresas de Canadá van a estar representadas aquí durante la FAMIS. También otro aspecto relevante en esta tercera edición de la Feria Aeroespacial es el convenio que se va a firmar entre CONCAMIN y GIFAS, también con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es un encuentro empresarial que vamos a tener entre México y Francia. Francia es el segundo productor del sector aeronáutico, Canadá el quinto productor del sector aeronáutico y así como podemos ver, la Feria Aeroespacial se convierte en un ícono en México y en América Latina. También hay un pabellón de Estados Unidos y también un pabellón de Reino Unido, de Israel, de Rusia, de Finlandia, en fin. También por primera vez el Colegio de Pilotos lleva a cabo su seminario de seguridad aérea durante la Feria Aeroespacial en donde van a tener la oportunidad de convivir pilotos civiles y pilotos militares en un seminario muy importante para la propia seguridad de los vuelos en todo el país y esa coordinación que siempre ha existido y que se fortalece aún más en este caso con el Seminario de Seguridad Aérea que coordinamos con el Colegio de Pilotos y que amablemente accedió a llevarlo a cabo aquí en la Feria Aeroespacial para que haya esa sinergia entre pilotos militares y civiles que también participan desde luego pilotos de la Armada de México. Un asunto más que es relevante es que por primera vez vamos a tener un seminario de mujeres exitosas en la sociedad y en la aeronáutica. La equidad, la inclusión, programas del gobierno federal va a ser representado aquí por primera vez también en la Feria Aeroespacial y definitivamente hay miles de mujeres exitosas en aeronáutica y en la sociedad y vamos a poder tener ahí seminarios, van a ser tres días de conferencia y que pueden participar en este seminario tan importante. Y por último, la Feria Aeroespacial ha diseñado un pabellón de migración este pabellón de migración también sumamente relevante porque las empresas que quieran migrar del sector automotriz, mental, mecánico y algunas otras pueden migrar al sector aeronáutico a través de conferencias que vamos a dar aquí. Tenemos un ciclo de conferencias, un seminario en el cual participa TECVA para agilizar los procesos de migración al sector aeronáutico. La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial también participa con procesos de operación en qué partes puede migrar el sector automotriz y mental, mecánico, al aeronáutico. La UNA tiene un seminario de incubación de empresas que quieran migrar a este sector y así vamos a apoyar a las empresas del sector automotriz y mental, mecánico, que quieran migrar al sector aeronáutico y que no se vayan a ver afectadas en un futuro ya, muy próximo por la inclusión central que está teniendo vehículos eléctricos y México va a entrar fuera de mercado o se va a ver afectado este mercado tan importante para el país. Así la Federación Aeroespacial, estamos estimando que tenga más de 620 expositores, foros, seminarios importantes, acuerdos con Canadá, acuerdos con Francia y definitivamente Canadá el Limitado del Norte. Todo ello dentro de un recinto ferial y de un evento organizado orgullosamente por las Fuerzas Armadas mexicanas, por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un evento que atrae inversión extranjera, que genera empleos, que da capacitación a los jóvenes y hablando de los jóvenes, vamos a tener aquí un stand de la Secretaría de Trabajo y Permisión Social porque apoyamos al gobierno federal, a esta secretaría en ese proyecto tan grande que tiene el presidente de la República, de jóvenes construyendo el futuro y así vamos a poder tener ahí un stand de la Secretaría de Trabajo en donde los jóvenes que vengan, que estén relacionados con el sector aeronáutico, se puedan inscribir a este programa tan importante y así ingresar a las empresas que también van a estar aquí representadas. Todo esto, como lo pueden ver, es un evento organizado con mucha precisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que esperamos que sea un éxito para todos y sobre todo para México, para difundir al mundo el gran potencial que tiene el país en el sector aeronáutico. Le cedo el micrófono y el ingeniero Luis Luis Cano, director de la Federación Mexicana de la Universidad Aeroespacial. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias general. Como representante del sector aeroespacial nacional, les puedo decir que estamos no solamente contentos, sino un poco más allá, estamos muy honrados, nos sentimos muy orgullosos de lo que representa este gran evento que es FAMEX 2019. Primero que nada, y esto cabe hacer mención, un muy importante reconocimiento por parte del sector privado al gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en especial, muy muy especialmente al general secretario Luis Cano Sandoval y por supuesto a la Fuerza Aérea y muy especialmente al general Rodríguez Pesada, quien es realmente el líder de todo esto, que ha sido el líder desde la primera edición y que ha desarrollado un evento de clase mundial que hace enorgullecernos a todos los mexicanos de ser mexicanos y de mostrar al mundo lo que la industria aeroespacial significa en México y de México para el mundo. En este evento, en este importante evento, confluyen todas las fuerzas, todos los actores que participan en este importante sector, que aunque es muy joven, es un sector emergente que ha ido creciendo de manera muy acelerada. Nosotros tenemos registros que en los últimos 15 años el sector aeroespacial nacional ha crecido a una tasa de más de 14%, 14.4%, y solamente para, como muestra, del 2017 al 2018 se incrementaron las exportaciones en aproximadamente mil millones de dólares. Estamos hablando que en 2017 se exportaron 7.600 millones de dólares y en 2018 se cerró con 8.600 millones de dólares. Esto es un factor de orgullo para los mexicanos. Como bien apuntó en general, FAMEX es un evento en el que participan cuestiones internacionales tan importantes como la firma del acuerdo con Transport Canada, donde le va a permitir al país tener acceso a mercados nuevos en temas de mantenimiento, confluyen temas de negocios, vienen de relaciones de negocios de diferentes países, explorar qué es lo que está pasando en México y a ver cómo pueden hacer sinergia con el sector aeroespacial nacional. Hay temas de educación muy importantes donde los jóvenes de México realmente pueden tener y palpar de primera mano qué es lo que representa este sector, incluso para oportunidades de desarrollo personal y profesional. es realmente un evento magno en el cual no puede faltar el pueblo de México. Es motivo de orgullo también mencionar que en solamente su tercera edición este evento se está convirtiendo en el tercer evento más importante de Latinoamérica, sobrepasando eventos que tienen una tradición de muchos, muchos años, de más de 40 años, que se han venido desarrollando en otros países del mundo y que sin duda demuestra la fuerza de México y por supuesto también la gran fuerza de México y la gran capacidad de organización en la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros estamos no solamente orgullosos sino muy comprometidos en seguir apoyando esta iniciativa y este es un claro ejemplo de cómo la sociedad en pleno, el gobierno, las fuerzas armadas, las universidades, los organismos de la sociedad civil y el sector empresarial pueden trabajar en conjunto para tener un éxito de primera magnitud para México. Yo quiero cerrar nada más mi participación reconociéndole públicamente al general Rodríguez que está a su compromiso y su liderazgo para llevar a cabo este evento que sin duda está marcando un hito en la historia del desarrollo de la industria espacial nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.